Y vamos a la siguiente película que es En el nombre del padre que es del año 1993 y el director es Jim Sheridan y la película está basada en hechos reales de un hecho que ocurrió en los años 70 donde en la época en que había terrorismo en Irlanda y hay como una especie de atentado y se les acusa injustamente a un hijo y a su padre de haber sido los autores de esta bomba, de este atentado en un bar y la película trata sobre esa lucha de querer demostrar su inocencia estando ellos en la cárcel y la relación que tiene el padre con el hijo inicialmente fuera de la cárcel cuando todavía no los han metido presos y ya cuando ambos están dentro de la cárcel ¿Qué te pareció a ti, John, la película? Me gustó dentro de nuestra cartelera es la que mejor, la que más me impresionó y porque se nota allí un trabajo del desarrollo de los personajes y del crecimiento del hijo, de este hijo adolescente quien vive una vida libertina casi que lleva al límite su conducta en esta barriada del viejo Irlanda y que precisamente al ser llevado a la cárcel y precisamente al ser llevado a la cárcel con su padre es donde cambia y llega a convertirse llega a madurar lo que no pudo conseguir en la en la casa de sus padres al lado de su padre lo consigue bajo cuatro paredes en una cárcel igual con su padre ¿no? entonces este y aparte de ello en la película vemos una si bien es una película de relación padre-hijo con estos dos brillantes actores también vemos la otra relación a ver vemos una relación padre-hijo biológico y vemos otra relación padre-estado hijos-ciudadanos ¿no? de cómo el gobierno puede disciplinar a los ciudadanos que puedan infringir la ley pero ¿a qué nivel? o sea ¿a qué coste? ¿de qué forma? donde las donde la forma como lleva la justicia la Inglaterra de 1960 linda con el fascismo ¿no? cuando a George Orwell le preguntaron ¿en qué estado totalitario se basó para al escribir su obra monumental en 1984? se le preguntó si es que se había basado en la Italia de Mussolini o en la Alemania de Hitler pero él dijo que no yo me basé en la Inglaterra de de mi época y precisamente es curiosa esta respuesta porque demuestra ¿a qué límites puede llegar un estado para conservar este equilibrio de justicia entre comillas ¿a qué límites puede llegar donde atropella derechos ciudadanos en bien en bien de en bien de un estado que que llega o que juega con el fascismo ¿no? entendiendo el fascismo como una especie de estado en la cual los derechos individuales son atropellados en pro de un estado de derecho en conservar los principios del gobierno entonces en ese sentido aquí en esta película se nota una se nota un trabajo una ambivalencia en cómo el papá biológico enfrenta al papá estado cómo chocan estos dos líderes ¿no? el padre biológico chocando con el padre digamos administrativo del estado del gobierno es es una película altamente recomendable y que invitamos a su a que la vean si así es lo lo invitamos a que la revisen tiene unas buenas actuaciones sobre todo de Daniel Day Lewis y del que hace del papá que es Pete Postel White son padre e hijo que están bien bien interpretados y como mencionaba es una película que se basa en hechos reales ¿no? y a pesar de que de que es este o sea son hechos reales que son dignos de de una película la cual pareciera que fuera mentira ¿no? pero son son hechos tan crueles que 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 notamos que que lo que han sufrido estos estos personajes no solo se ha quedado allí en la historia de la película sino han sido sacados de de una historia que realmente ha ocurrido ¿no? por eso es recomendable verla Leo Georgia nos pregunta ¿cuál es la película? es En el nombre del padre una película con Daniel Day Lewis creo que esa es la respuesta que buscaba así es